¿A qué denominamos zonas o áreas protegidas? Bueno, las zonas y áreas protegidas, lógicamente, como su nombre lo determina, son áreas que por algún valor de conservación, que puede ser natural, cultural, social, se determina y se procura su cuidado, su conservación, su protección, permanentemente, como lo estipula la ley, ¿bien? La ley 606L. Entonces, se hace, lógicamente, un estudio de la situación, se logra determinar cuál es la zona y, finalmente, después de un arduo trabajo, se determinan a través de la legislación, ¿bien? Se determina una ley específica que dice cuál es el área protegida, por qué razones debe ser protegida este lugar y, lógicamente, sus límites. Muy bien. En muchas oportunidades hemos escuchado decir que San Juan es una de las provincias que más áreas protegidas tiene. ¿Esto es realmente así? Sí, el 22% de su territorio está con áreas protegidas, ¿bien? Es muy importante para nosotros, ciertamente. ¿Cómo trabajan, precisamente, para conservar todas estas áreas? Bueno, en realidad, es un amplio trabajo de muchas personas. Bien, principalmente, tenemos un equipo técnico conformado por profesionales, biólogos, geólogos, que trabajan sobre las líneas de base para determinar los valores de conservación de todas las áreas. Y, además de esto, tenemos un cuerpo de fiscalizadores, lógicamente, que son agentes de conservación. Hemos logrado, en el territorio provincial, con todas nuestras áreas, colocar centros operativos, bien, lugares donde se albergan nuestros agentes de conservación y tenemos un control de 24 horas. En algunos casos, bajo el régimen de 15 por 15 días, en otros de 7 por 7. Así que está permanentemente monitoreado, fiscalizado, llevamos adelante el desarrollo de distintas actividades. Esto cumpliendo también con normas, porque cumplimos con normas de calidad. Así que tenemos todos los procedimientos totalmente aceitados para poder controlar las distintas áreas. Muy bien. Otra de las aristas muy importantes, también de las que se encargan, dependiente de la subsecretaría, por supuesto, de su secretaría, es el tema de la poda y el arborado público. Y, justamente, nos encontramos, aparentemente, en pleno trabajo, porque uno circula por las diferentes calles de la provincia de San Juan y se encuentra con un trabajo arduo que se está realizando. ¿Es así? Sí, efectivamente, a partir del 15 de mayo y hasta el 30 de agosto, esto es por disposición legal, se extiende en lo que es la provincia de San Juan el periodo de poda. Bien. Obviamente que siempre vale la aclaración que, más allá de que esto es un espacio de tiempo dispuesto por ley, hay que ser siempre atento a las condiciones biológicas del arborado. Entonces, más allá de que a partir de este 15 de mayo comienza legalmente, normalmente lo que se hace es esperar a que el estado biológico del árbol sea apto para poder hacer algún tipo de intervención, porque es la época más oportuna del año. Bien, por eso vemos que algunos trabajos se demoran y ahora tanta cantidad de gente en pleno julio trabaja. Claro, tenemos una provincia que por ahí las estaciones vienen de faz con respecto al calendario, a veces se demora un poco llegar el invierno o se adelanta el verano, entonces, bueno, se vuelve a veces, es un aspecto bastante complicado y propio de nuestra geografía sanjuanina, el tema de poder hacer las intervenciones en su momento, en un momento más propicio. Este es el periodo quizás central, lo que es mediados de junio y julio, más fines de junio y julio son los meses más de mayor actividad, justamente porque es donde se espera o generalmente el frío acompaña y los árboles ya han perdido sus hojas. Muy bien, doctor, ¿y ahora están realizando capacitaciones en los municipios? Sí, esto viene de la mano con una intención de un cambio de paradigma y de enfoque con respecto al arborado público. Tú recién mencionabas un poco al dar comienzo a la nota la conexión que tenemos con los organismos de las universidades, esto es totalmente cierto, es así, necesitamos tener un enfoque distinto con respecto al arborado en lo que es San Juan y obviamente el acompañamiento académico para nosotros es esencial. Ya siempre digo que hay que pasar del hecho o saltar esta instancia donde el árbol no nos permite ver el bosque, hay que tener en cuenta que el bosque urbano, o sea, hablar ya de ecosistema urbano, propiamente dicho, donde el árbol es de la columna vertebral y cuyo manejo y tratamiento no puede estar desligado a temas ambientales que ya son o están en la cartera de casi todos los organismos a nivel mundial como puede ser la isla de calor, el alentamiento global, etc. Justamente la ciudad es nuestro ecosistema propio, propio del ser humano y en esto el gran colaborador como equilibrante en la ecuación esta entre lo que es la contaminación y la polución que produce la vida misma y la posibilidad de revertir esto está justamente en el arborado, en el arborado urbano fundamentalmente. Muy bien. Subsecretaria, me gustaría preguntarle acerca de las políticas que se están llevando a cabo en este momento para poder proteger de alguna manera a la biodiversidad de la provincia. Bueno, en realidad, sobre todas las cosas, permanentemente trabajamos con los profesionales de las casas de altos estudios de la provincia de San Juan, precisamente en líneas de investigación sobre flora y fauna principalmente, haciendo distintos monitoreos en el territorio provincial. Estas investigaciones dan buenos resultados hasta ahora y sería riquísimo en realidad poderlo debatir con mayor profundidad y cada una de las investigaciones que se han realizado. Esta es una de las aristas que tenemos. Los profesionales que tenemos dentro de la secretaría y particularmente de la subsecretaría siempre están muy preocupados por estos temas, es decir, investigar. Porque más allá de que tenemos la fiscalización, de que tenemos que conservar, proteger, repoblar, generar, crear áreas protegidas en la provincia, lo más importante es todo lo que viene después. Es decir, investigar sobre lo que tenemos, sobre lo que todavía no conocemos, bien, y hacerlo llegar a la comunidad. Es decir, publicar y hacer públicas todas esas investigaciones. Muy bien. Doctor, respecto a las actividades que mencionábamos al comienzo, que son importantes realizar mancomunadamente, tanto desde la subsecretaría como desde la Universidad Nacional de San Juan, ¿para lo que resta del segundo semestre quedan todavía actividades u objetivos pendientes para este 2018? Bueno, esto es una construcción continua, ¿no? Como tiene que ver todas las cuestiones ambientales, un poco el estado, justamente las estaciones van de alguna manera determinando las actividades que se van desarrollando. Recién hablábamos que estamos en pleno periodo de poda y hay una capacitación en función de tratar de que esto se haga de una manera lo más técnicamente posible, de manera más profesional y esto lleva una serie de capacitaciones. Prontamente viene lo que es la primavera y el verano, estaremos hablando del tema de forestación y el tema de sanidad fitosanitaria, ¿no? Un trabajo que también ha colaborado, por ejemplo, el Departamento de Biología de la Universidad en el desarrollo de técnicas de investigación. Y ya nos verán próximamente, digamos, aplicando algunos programas, efectivamente, ya sobre el arbolado a efecto de ir solucionando los diversos aspectos que hacen al arbolado público, que son varios y son complejos justamente por estar en un entorno urbano, ¿no? Muy bien. Bueno, realmente ha sido un placer poder dialogar con ustedes. Entonces, simplemente agradecerle y bueno, y destacar también para toda la comunidad sanjuanina, ¿no? Que no lo sabe, este trabajo en conjunto que ustedes siempre realizan junto con esta Casa de Altos Estudios, ¿verdad? Realmente con la Universidad Nacional de San Juan llevamos adelante muchos proyectos de extensión universitaria y que son muy importantes porque además se trabaja con la comunidad del lugar de donde se ubican las áreas protegidas. Este trato permanente y este continuo trabajar hace que nuestra gestión, por supuesto, se enriquezca cada día más y que la comunidad pueda desarrollarse conociendo lo que tiene. Siempre decimos que para proteger, para conservar, debemos conocer lo que vamos a cuidar y de esa manera vamos a conservarlo y vamos a llegar a amarlo y cuidarlo como pretendemos todos los sanjuaninos. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a ambos.